Bienvenidos a otro video tutorial de Formatec En este video vamos a hablar del diseño de las chimeneas Vamos a movernos dentro de la norma UNE 123.001 versión julio de 2012 Norma UNE referente a cálculo, diseño e instalación de chimeneas modulares Mi nombre es Javier Ponce Comencemos Todas las chimeneas se tienen que designar de acuerdo a una norma común, la norma UNE en 1443 Determinadas chimeneas tienen una designación específica Por ejemplo, las chimeneas metálicas modulares se designarán de acuerdo con la norma UNE en 1856 parte 1 Los conductos interiores y conductos de unión metálicas con la parte 2 de la misma norma, 1856 Y las chimeneas de materiales plásticos tienen una designación, una manera de indicar sus características de acuerdo con la norma UNE en 14471 Para que una chimenea se pueda comercializar en Europa tiene que cumplir con la normativa europea La normativa europea una vez cumplida se obtiene un marcado CE del producto Un marcado CE del producto que este marcado pues se traza con unos círculos concéntricos que se tocan aquí y tienen esta parte en común y ese es el marcado CE Distinto de otros marcados que pueden tener los productos con las mismas siglas CE que en este caso por ejemplo corresponde a China Sport Entonces para comercializar en Europa los productos tienen que tener un marcado CE y para ello tienen que cumplir una normativa europea entre ellas esta normativa de, en el caso de las chimeneas, de designación Marcado Los tramos rectos, los elementos y los terminales de la chimenea deben estar marcados con información sobre las características del material de la chimenea y si no es posible sobre la etiqueta o el embalaje de la chimenea Así incluso aunque venga marcada la chimenea en el embalaje debe de ir marcado con la designación del producto Nombre o marca comercial del fabricante y diámetro nominal Entonces hay un marcado en la chimenea y un marcado en el embalaje ¿Qué no se pone en la chimenea? Pues todo el marcado que vamos a ver debe de estar en el embalaje Debe de contener Designación del producto Nombre o marca del fabricante Lote de fabricación o referencia del producto del fabricante Identificación del producto O código Y si procede la fecha La flecha que indique La dirección de los humos ¿Cómo hay que montar la chimenea? Si es macho o hembra Pues si el macho va hacia arriba o hacia abajo Por ejemplo Placa de la chimenea El fabricante de la chimenea debe de facilitar Una placa de chimenea fabricada con un material duradero Que debe de incluir como mínimo la siguiente información Entonces cuando compremos una chimenea El fabricante nos dará por ejemplo En la T que es un elemento común Que además es uno por chimenea normalmente Pues ahí vendrá esta placa Y si no pues debemos de pedirla La placa debe de contener Nombre o marca comercial del fabricante Espacio para la designación de la chimenea finalmente instalada Espacio para el diámetro nominal Espacio para la distancia Para la distancia instalada al material combustible Indicada en milímetros Y un espacio final Para los datos del instalador Y la fecha en la que se ha instalado la chimenea Entonces tenemos una placa de chimenea Que nos tiene que suministrar el fabricante Y que tiene que contener toda esta información Veamos una placa Aquí tenemos una placa de un fabricante En este caso de INAC Cada fabricante hará la suya A rellenar por el instalador Designación del producto Transcribir la designación Que figura en la etiqueta del marcado CE del conducto Pues todas las características Que ahora veremos en el vídeo Hay que indicarlo aquí a continuación Nivel de temperatura Estanquidad Corrosión Todo eso que lo veremos ahora La designación Lo siguiente que debemos de estudiar Es que significa todo eso que viene marcado en la chimenea Debemos de transcribirlo aquí Gama de producto Diámetro Denominación de la obra Si hay alguna referencia O alguna dirección Distancia real A materiales combustibles De la instalación Que distancia hay que guardar entre la chimenea y ellos Instalador Dirección Y fecha de instalación Entonces Es un elemento Que el instalador Debe de Colocar en la chimenea Tiene que quedar Marcada la misma Designación Designación del producto Veamos que significa todo esto de la designación Todos los tramos Rectos Y los elementos de la chimenea Deben designarse De acuerdo con el siguiente sistema de designación Lo designa el fabricante El instalador Lo anota Y comprueba que es adecuado A las características del generador Para el que se instala este conducto de evacuación De los productos de la combustión Que indicará en el caso de una chimenea modular Que es la típica chimenea por ejemplo de doble pared Descripción del producto Tiene que venir marcada la descripción del producto Tiene que venir marcado el número de norma Conforme al cual se ha certificado Se ha fabricado Por ejemplo Según la norma UNEN 1856 parte 1 Debe de venir el nivel de temperatura Para el que sea diseñada Por ejemplo en la chimenea Podrá venir marcada T450 Ahora veremos que significa eso Nivel de presión Por ejemplo N1 O por ejemplo P1 O por ejemplo H1 Ahora veremos que significa Esta N1 El P1 El H1 Resistencia a los condensados Entonces tenemos que Hay chimeneas que estarán fabricadas Para condiciones húmedas Wet Vendrá una W Como ahora veremos O chimeneas para generadores estándar De alta temperatura de humos Entonces vendrá marcada con una D De drive De seco Entonces la chimenea No es igual La chimenea para seco Que para condiciones húmedas Resistencia a la corrosión En los productos de la combustión Puede haber ácidos Entonces la chimenea Tiene que resistir La corrosión De esos productos de la combustión Entonces hay distintos ensayos Que la chimenea Puede superar Como luego veremos EV1 V1 V2 O V3 Entonces No todas las chimeneas Son idóneas Para todos los productos De la combustión La resistencia A la corrosión Debe de venir Marcada ¿Y cómo vamos a elegir la chimenea? Pues sigue hasta la parte final Del vídeo Y lo veremos Resistencia al fuego de hollín Seguida de la distancia De los materiales combustibles La chimenea Podrá venir marcada Con una G Soy resistente Al fuego de hollín O una O No soy resistente Al fuego de hollín Y luego Una distancia Que hay que guardar A cualquier material combustible Si la chimenea Tiene que pasar Por un falso techo de madera Pues habrá que Guardar un espacio Alrededor suyo Pues esta distancia Nos informa el fabricante Cuál debe de ser Veamos un ejemplo De designación Aquí tenemos un ejemplo De una chimenea Fabricada según la norma En O une en 1856 Parte 1 Nivel de temperatura Pues está diseñada Para una T 450 grados Para un nivel De estanqueidad N1 Las chimeneas Pueden tener Mayor o menor Nivel de estanqueidad Mayor o menor Nivel de estanqueidad En las juntas Y unas serán Válidas Para cuando la chimenea Va por el interior Y a lo mejor No se precisa Tanto nivel de estanqueidad Si la chimenea Va por el exterior Pero el fabricante Nos tiene que informar Del nivel de estanqueidad Que tiene su chimenea Si resiste o no Los condensados La W O la D La resistencia A la corrosión V1 V2 V3 O VM Como luego veremos Resistencia Perdón Material de la pared interior Esta chimenea Es de acero L50 A0316 Con un espesor De pared De 0,50 milímetros Toda esta información De la norma Pues el fabricante Nos la transcribe La transcribe De acuerdo A una designación Resistencia Al fuego de hollín G Soy resistente Al fuego de hollín Pero guárdame Una distancia En milímetros A los materiales combustibles Desde la pared De la chimenea De 75 milímetros Entonces el fabricante Nos informa De las propiedades De la chimenea El instalador Debe de elegir Una chimenea De acuerdo a unas propiedades Propiedades expuestas En la designación Del producto Clases de temperatura Vamos a ir viendo Que es lo que significaban Todos esos números El nivel de temperatura De la chimenea Debe de ser Igual o superior A la temperatura De los gases De la combustión Del aparato Funcionando este A su potencia nominal Uno de los datos Que nos da el fabricante Es la temperatura De los gases De la combustión La temperatura A la que emiten Los gases De la combustión Entonces habrá que elegir Una chimenea Que resista Ese nivel de temperatura O esté por encima ¿Qué clases de temperatura Tenemos En la chimenea? Pues una chimenea Puede ser por ejemplo T80 Es una chimenea idónea Para aparatos Cuya temperatura De los gases No pasa de 80 grados T100 Hasta 100 grados 120 120 Y así sucesivamente T140 160 200 250 Por supuesto Si elegimos una chimenea T250 Y la temperatura nominal De salida de los gases Del aparato Son 100 grados Pues esa chimenea Será válida Por temperatura Pues el fabricante Nos informa De la clase de temperatura Que vemos que va De T80 A T600 Todo esto Se desarrolla En la norma UNED 123 001 Clases de temperatura Sigamos La temperatura De los gases Empleada En los ensayos De la chimenea Es superior Al nivel de temperatura Declarado por el fabricante Que ocurre Que una caldera Cuya temperatura De emisión de gases Son 120 grados Simplemente por suciedad Esa temperatura Va a ir aumentando Más o menos Por cada milímetro De hollín Que tengamos en el interior De la caldera Va a aumentar En torno a 30 o 40 grados La temperatura De salida De los gases Entonces la chimenea No puede ir justa Para las condiciones Nominales Del fabricante Tiene que ir por encima Sigamos Esa diferencia Proporciona Un margen De seguridad De la chimenea Frente a una A una anomalía En el funcionamiento Del aparato Que podría Derivar En una temperatura De los gases De combustión Superior A la declarada Por el fabricante Si el aparato No quema bien Si está hollinándose La caldera La temperatura De humos Va a aumentar Entonces la chimenea No puede destruirse No puede perder Sus propiedades Por esta sobretemperatura Entonces hay unos márgenes De seguridad El margen de seguridad Es Las chimeneas Que vienen marcadas Hasta T100 La T80 Y la T100 Pues tiene un margen De seguridad Mantienen toda su estructura Hasta 20 grados Por encima Una chimenea marcada Como T100 Pues hasta 120 grados Funciona correctamente Las que vienen marcadas De T120 A T160 Hay un margen De seguridad De 30 grados De T200 A T300 Hay 50 grados De margen De seguridad Y en las T400 Hasta T600 Hay 100 grados Que resisten Por encima De la temperatura Nominal De funcionamiento Además En algunos casos Como en las calderas Alimentadas Con combustibles Sólidos Es recomendable Todo esto Viene en la norma Que el nivel De temperatura De la chimenea Supere 50 grados La temperatura De gas En nominal Del aparato Ello implica Que si tenemos Una chimenea Perdón Una caldera Que va Tiene una temperatura Nominal De funcionamiento De 150 grados Y está alimentada Con combustibles Sólidos Como biomasa No elegiremos Una chimenea Para que fuera T150 Bueno en este caso T160 Para que esté por encima Sino que nos iríamos A una chimenea 150 más 50 200 Pues elegiríamos Una chimenea T200 50 grados Por encima De la temperatura De los gases Nominal Del aparato Y que además Tiene otro margen De seguridad Adicional Entonces hay que tener Todas esas consideraciones A la hora de seleccionar La clase de temperatura Que debe de Que debe de resistir La chimenea Clases según La presión Los tipos de presión Constituyen Una medida De la estanqueidad De los gases De las chimeneas Y las chimeneas Pueden ser De presionadas Clase 1 O clase 2 Con presión positiva O sea Sobre presionadas P1 O P2 O de alta presión O sea Muy sobre presionadas H1 O H2 H1 H2 Son de presión negativa Las calderas Que funcionan Por tiro natural N1 Tiene Un caudal de fuga Más pequeño Y será peor La N2 Porque permite Un caudal de fuga Mayor Por las juntas De la chimenea Con una presión Aún sometidas A chimenea A una presión De ensayo Menor incluso Entonces La clase N1 Es mejor Que la N2 Porque permite Fugará menos En el caso De alguna anomalía De funcionamiento Con P1 Y P2 Pasa igual La chimenea De presión positiva Las calderas Que generan Una sobrepresión En su salida De los productos De la combustión Todo esto Lo dice el fabricante Mi generador A la salida Es de tiro forzado Y hay tal sobrepresión Pues nada P1 Tendrá un caudal de fuga Muy pequeño El fabricante De esa chimenea Le habrá puesto Unas juntas De estanqueidad Adecuadas Y las P2 Permiten un mayor Caudal de fuga Sometido Porque el fabricante Hace una prueba La somete a una presión De 200 pascales Si el caudal de fuga Es inferior a 0,006 Pues la podrá marcar Como P1 Y si el caudal de fuga Es superior a 0,006 Y llega hasta 0,120 La marcará como P2 Una chimenea Con menos estanqueidad Idónea en cualquier caso Para generadores Que dé sobrepresión Generadores con presión P2 H1 H2 Alta presión Mejor siempre la H1 Cuyo nivel de fuga Es 0,006 Que las H2 Cuyo nivel de fuga Es 0,120 Sometidas a una presión Mucho mayor A 5000 pascal Selección de la chimenea Según la presión Pues también La norma Nos informa En el documento Informativo En el anexo G Que debemos de elegir Según si una chimenea Es en depresión En sobrepresión Si el tramo es horizontal Que va a tener menos tiro O es vertical Que va a tener un mayor tiro Y por tanto Una mayor facilidad Hay menos probabilidades De tener fuga de humos Por la chimenea Si la chimenea Es en depresión Se han calculado Además en depresión Para un tramo Horizontal En una caldera estándar O de baja temperatura La chimenea Será suficiente Con que sea N1 En un tramo vertical P1 O H1 Si la chimenea Es en sobrepresión Y se ha calculado así Porque hay que Calcular la chimenea En función de las prestaciones Del generador Las características De la salida de humos Si es un tramo horizontal Para este nivel de presiones Pues será P1 O H1 Y si el nivel de presión Que va a soportar Es mayor de este Pues la chimenea Debería de ser H1 Si es un tramo vertical Y va por el interior Si la chimenea En ese punto Pues hay depresión Pues N1 Si hay ya Sobrepresión Deberá ser P1 O H1 En el caso De que vaya por el exterior Veamos la diferencia Pues permite que sea P2 O H2 Va por el exterior No nos hace falta No es obligatorio Que sea P1 Se permite un mayor Caudal de fuga En caso de mal funcionamiento Porque la chimenea Va por el exterior Entonces La norma UNE Nos da esta tabla Que nos informa Cómo elegir la chimenea Según el nivel De presión Las chimeneas Respecto A la resistencia De los condensados Pueden ser Clase G Perdón Clase W Para chimeneas En condiciones De funcionamiento Húmedas Van con calderas De condensación La chimenea Tiene que venir marcada Con una W Wet Húmedo Esta será La clase a utilizar Cuando exista Presencia de condensados En el interior De la chimenea O bien Clase D Para chimeneas En condiciones De funcionamiento En seco Es una caldera De alta temperatura Una caldera De biomasa Que no va a condensar Pues sus humos Pues será Clase D Son calderas De gas De condensación Pues la chimenea Tiene que ser W Nota La clase W No garantiza Por sí sola La ausencia De fugar De condensados En instalaciones Con calderas De condensación Especialmente En los tramos Horizontales O cuando el dimensionado Se calcula Con presión Positiva Tiro forzado Deberán de respetarse Con especial cuidado Las indicaciones Del fabricante De la chimenea En este tipo De instalaciones Clases de chimeneas Según la resistencia A la corrosión Se definen Tres clases Tres clases De resistencia A la corrosión Clase 1 Clase 2 Y clase 3 En función De la capacidad De la pared interior De la chimenea A resistir Un ataque Corrosivo De los gases De la combustión La máxima resistencia A la corrosión Corresponde A las chimeneas Que vengan marcadas V3 Y va decreciendo V2 Hasta la clase V1 En chimeneas Metálicas Se podrá designar La chimenea Como V1 V2 O V3 Y si el fabricante No ha realizado Ningún ensayo De corrosión Vendrá marcada Como VM ¿Cómo elegir La ¿Cómo elegimos La clase De chimenea? Respecto a la corrosión Pues en chimeneas Secas Las que son Clase D Para el combustible 1 Ahora veremos Lo que es el combustible 1 El combustible 2 El combustible 3 Gas Líquido Y sólido Y sólido Por ejemplo Clase Seca Clase D Combustible 1 Por ejemplo El gas natural V1 V2 V3 Nos sirve cualquiera Para un combustible Líquido Que pueda presentar ácidos Por ejemplo Determinados Gasóleos Pues la chimenea Deberá ser como mínimo V2 O V3 Y para combustibles Sólidos Pues la chimenea Será V2 V3 Y si hay humedad Pues para el combustible Gaseoso Para el gas natural Por ejemplo V1 V2 Y para el combustible Líquido Que puede tener Presencia de ácidos Como por ejemplo El gasoil Con el azufre Pues la chimenea Deberá ser como mínimo V2 Y no se considera Esta posibilidad Con calderas De combustible Sólido Para combustibles Que generen Vapores húmedos En la salida De los gases De la combustión La norma UNE 123.001 Agrupa A los combustibles En tres tipos Combustible 1 Combustible 2 Combustible 3 Combustible 1 Por ejemplo Los combustibles gaseosos Como el gas natural Líquidos Pues por ejemplo Combustible 2 Será el gasóleo El queroseno Que tenga Alto contenido En azufre Sólidos Pues la madera natural Para hogares abiertos Madera natural Carbón Tuba Pélet Pues eso es Combustible 3 Si hubiera por ejemplo Un gasóleo Con alto contenido En azufre Que es algo Que ya no es tan frecuente Pues lo consideraríamos Por su acidez Combustible 3 Entonces La manera de llamar A los combustibles Respecto a su Acidez Es así Combustible 1 Combustible 2 Combustible 3 En resumen Un poquito fácil Combustible gaseoso 1 El gasóleo normal 2 Y Las maderas Los pellets Combustible 3 La norma UNE 123.001 En la versión De 2012 Nos va a proporcionar Para que no tengamos Que estar preocupándonos De todos estos factores Tablas de selección rápida Que recogen Las designaciones mínimas Para aplicar más En las aplicaciones Más habituales Tanto para chimeneas Metálicas Como plásticas Entonces tiene unas tablas Que a modo de ejemplo Son estas Entonces hay unas tablas Tabla 6 Designación según aplicación Esta tabla te sirve para Combustible 1 Por ejemplo El gas Chimeneas individuales Y colectivas Tengo una caldera Genérica estándar Pues para una chimenea Individual Será idónea Una chimenea Que venga con esta Designación T250 Nivel de presión N1 Depresión D Condiciones en seco Resistencia a la corrosión V1 Y el material Será MI1 O No resiste El fuego de hollín En cambio Si nos vamos A una caldera De condensación Pues como entienden Que la temperatura De los humos Va a ser más baja Pues nos sirve Por ejemplo Una chimenea T120 Normalmente ya Estas calderas Son sobrepresionadas Pues que sean P1 Como es de condensación W Y para este combustible Nivel de corrosión V1 Y ya el material De la chimenea MI2 Que si viéramos La equivalencia Es a 0.316 No resiste El fuego de hollín Entonces aquí vemos Distintos tipos De generadores Vayamos aún Un poquito distinto Una chimenea De salón O una estufa O un insertable Que funcione Con gas Bueno pues Puede entender Que puede tener Temperatura de humos Más alto Pues le exige Por ejemplo T450 Vale Y el resto De características Entonces Según el tipo De generador Ya tenemos Unas tablas Que nos informan De las características Que debe tener Esa chimenea Que tiene que hacer El instalador Comprobar Que la chimenea Que va a instalar Es conforme A estas tablas De la norma UNED 123-001 Veamos otra Por ejemplo Para combustibles Sólidos Son mayores Las temperaturas De Serán mayores Las temperaturas De diseño Para combustible 3 Hay una tabla Que dice Caldera genérica Pues T450 T450 Cuando hemos visto Antes la de gas Creo que ponía T120 Perdón 250 La de condensación 120 Pero vamos Si colocamos Una de combustible 3 Tiene que tener Este nivel De temperatura Y vemos Que en todos Estos casos Los niveles De temperatura Exigidos Pues son mayores Y luego Como además Con los combustibles Sólidos Es fácil Que se produzca Ollín Pues las chimeneas Deben de ser Como mínimo G Resistentes Al fuego De hollín Y en cuanto A corrosión Pues mirad V3 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 V2 V3 Tienen que tener Una mayor resistencia A la corrosión Porque los combustibles Sólidos Pueden contener Mayores dosis De productos Con acidez Que luego saldrán En los productos De la combustión Entonces Según el tipo De combustible Según los tipos De generadores Hay Bastantes tablas Que nos dirán Que características Que designación Tiene que tener La chimenea Bien Pues muchas gracias Por su atención Y hasta el Próximo vídeo